Recordemos que estábamos hablando de Arturo Alessandri ¿Se acuerda de alguien? ¿Alguien me puede explicar qué es lo que entendió de la clase pasada Arturo Alessandri? ¿Me puede hacer algún resumen? Yo, Maestro Dígame Es que era populista y demagogo que los querían todos los sectores políticos y sociales Perfecto, muy bien su apotación ahí, Diego era un populista era un demagogo llegaba mucho a la gente tenía un discurso bien prometedor por lo tanto, de alguna forma Arturo Alessandri llegó mucho a la población fue el primero en hacer campaña electoral en la historia de Chile en las campañas presidenciales fue el primer presidente de la historia de Chile en pertenecer a la clase media y no a la élite oligarca ¿Ya? Entonces, claramente la gente le compró el discurso prometía mucho entonces, en ese sentido claramente la elección presidencial del año 20 va a ser el ganador Dígame Martínez con su pregunta Mi pregunta es ¿Alessandri no fue el presidente que provocó un tiroteo en la Universidad Nacional? ¿Alessandri qué cosa? Que es Creo que era Alessandri el presidente que provocó un tiroteo en la Universidad Nacional ¿Alessandri qué cosa? y claramente fue de alguna forma respaldado por el Estado y en ese momento estaba Arturo Alessandri con respecto a eso podemos hablar pero cuando usted me habla de Universidad Nacional no sé a qué universidad se refiere la última voy a tener que revisar cuando hablamos de la Universidad Nacional como que me suena a otro país porque acá tenemos la Universidad de Chile ¿Ya? ¿Qué es esa? porque es que se me pide el nombre pero cómo se le ha olvidado el nombre de la Universidad de Chile hay una hay una Universidad Nacional que se llama Andrés Bello también por la UNAP ¿Ya? pero eso es después pero cuando hablamos de la Universidad de Chile nos referimos a eso nunca nunca se ha hablado de la Universidad Nacional ¿Ya? Bueno eso muchachos entonces para que quede claro Arturo Alessandri gana la elección del año 20 ¿Ya? el principal contrincante que tenía era Luis Barros Borgoño que está en pantalla había otro contrincante pero que claramente todos sabían ya que no iba a ganar tenía menos de un por ciento de votos y era Luis Emilio Recavar ¿Y por qué es importante? porque él es el promotor del marxismo acá en Chile fundador del Partido Comunista ¿Ya? en este periodo se le llama el Partido Obrero Socialista la ley de la clase me voy a ir perplejo ¿Me escuchan? ya volve ya volve se me había ido el internet pude volver de manera automática entonces muchachos retomando lo que estábamos explicando entonces Arturo Alessandri de alguna forma gana esta elección del año 20 tiene un gran apoyo ¿Ya? entonces ¿Qué es lo que sucede acá? Sucede que Arturo Alessandri eh de alguna forma tiene un apoyo muy fuerte de parte de las feministas de parte de los estudiantes de los universitarios y de los obreros ¿Ya? Este es un apoyo tremendo transversal a la candidatura de Arturo Alessandri ¿Qué es lo que sucede? Sucede que Arturo Alessandri eh tiene un discurso como bien dijo Diego eh es un populista un demagogo que promete cosas elocuente que se llama ¿Ya? que de alguna forma el mensaje que da llega muy fuerte a la población porque apela a las emociones apela a los sentimientos ¿Ya? se deja llevar por la pasión ¿Ya? Por lo tanto toda la sociedad en este periodo eh tiene a la cúspide de Arturo Alessandri prometedor ¿Ya? Que va a de alguna forma a acabar con el... Hola profe Dígame ¿Bien? Eh el Benjamín Conejero se tuvo que salir pero va a meterse de nuevo ¿Va a volver en algún momento? Me dijo que le dije Sí al tiro que tuvo que reiniciar el computador Ya muy bien que no se preocupen igual esta clase va a ser grabada y la vamos a subir a YouTube por si acaso ya subimos la primera parte está en YouTube Brian Soto Castillo se mete ahí en mi página de YouTube el canal y ahí busca los videos de tercero medio y están separados de historia y educación ciudadana ¿Ya? Así que cualquier cosa y en el school test también subir este material ¿Ya? Este PowerPoint para que lo tengan a mano y lo puedan trabajar o estudiar entonces que no se preocupe Conejero Dígale Contreras ¿Ya? Entonces en ese sentido muchachos este es el panorama que estamos viendo de los años 20 que Arturo Alessandri tiene un apoyo transversal y ustedes pueden ver claramente que ocurre hoy en día lo contrario a ver vamos una pregunta acá ¿Cómo está Ignacio Riquelme? ¿Está por ahí Ignacio Riquelme? Sí maestro ¿Cómo está Ignacio? ¿Viene usted? Muy bien oiga Ignacio usted me puede decir en este momento de acuerdo a lo que usted ha observado de acuerdo a lo que usted ha visto en política actual ¿Qué movimiento apoya Sebastián Piñera hoy en día? No estoy muy claro en temas de política actuales maestro pero me refiero Izquierda creo de lo que usted ha visto ¿Quién apoya a Piñera hoy en día ¿Quién lo apoya a Piñera? La clase Maestro Dígame No sería la más la derecha liberal ¿Qué cosa? No sería más la derecha liberal Nadie apoya La derecha liberal Viene siendo las clases la élite ¿Ya? Los grupos las reales Pero yo le pregunto entonces de acuerdo a lo que usted está mencionando Piñera en algún momento ¿Ha tenido el apoyo del movimiento feminista? No porque básicamente eso se gana con populismo Exactamente ¿Ha tenido el apoyo del movimiento? ¿Usted ha visto en algún momento si los estudiantes han apoyado al gobierno de Piñera? ¿Alguien de los que está acá ha visto que el movimiento obrero los trabajadores apoyen el gobierno de Piñera? No No maestro de hecho por eso está la broma de cómo sigue gobernando de por ciento de aprobación El gobierno actual está totalmente despresticiado ¿Verdad? Maestro no se escucha bien Dígame Ahí está Benjamín ¿No se escucha bien? ¿No se escucha bien? ¿No se escucha bien? ¿No se escucha bien? ¿Y ahora? Ahora sí Ahora sí Lamentablemente tenemos inconvenientes del ruido pero lo que le estaba explicando yo de que hoy en día Sebastián Piñera no tiene el apoyo de ningún movimiento ¿Ya? Solamente le apoya a su sector político ¿Ya? En este momento de la historia Arturo Alessand tiene el apoyo transversal tiene un apoyo general ¿Ya? Por lo tanto es muy fuerte su campaña y es muy fuerte su candidatura Eso tenemos que tener claro Pero vamos a ver que hay un problema y el problema es que de alguna forma eh Arturo Alessand va a encontrarse con la traba parlamentaria Los senadores y diputados no lo van a dejar gobernar Y eso es lo que vamos a revisar ahora ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos que los parlamentarios obstruyen obstaculizan ponen trabas a todas las propuestas que Arturo Alessandri quiere modificar quiere implementar Hay interpelaciones Ahora pregunta ¿Alguien sabe lo que significa interpelación en materia política? ¿No? ¿Usted lo explicó la anterior que aceptó siquiera si es básicamente como una especie de juicio rebuscar respecto a algún político? Exactamente Muy bien Montes de Oca Interpelación es como una especie de juicio que realizan en este caso los parlamentarios lo realizan particularmente a los ministros de Estado ¿Ya? Eso yo lo digo generalmente porque hay otros casos también pero claro justamente se llama a ese ministro para que dé explicaciones de la gestión que está llevando a cabo y de alguna forma si les parece acorde o no la explicación si no les parece por ejemplo puede ser destituido ¿Ya? A eso se refiere lo pueden sacar del cargo a ese ministro y recordemos que los ministros de alguna forma son elegidos por el presidente y acá en este periodo de los años 20 tenemos a Arturo Alessandri que eligió a una serie de ministros y todos esos ministros están siendo interpelados por el parlamento en definitiva muchachos el voto de censura que también se lleva a cabo en donde de alguna forma no se permite el avance de los proyectos de ley ¿Ya? Ponen una traba todo el tiempo los senadores y diputados ¿Qué es lo que pasa con eso? No puede gobernar tranquilamente Dígame ¿Me escuchan muchachos? Sí Por lo tanto Arturo Alessandri no puede gobernar tranquilamente por todos estos temas obstrucción interpelaciones votos de censura el parlamento no deja gobernar Arturo Alessandri a pesar de todo el apoyo que está en su en su poder tiene el apoyo de las feministas tiene el apoyo de los estudiantes de los obreros ¿Ya? de la sociedad en general pero no lo dejan gobernar ¿Ya? Entonces como no puede gobernar no va a cumplir con el programa que tenía en mente el programa de gobierno ¿Ya? ¿En qué consistía este programa de gobierno? Reformas sociales prometía habitaciones para los obreros previsiones sociales que estén protegidos en el caso de la salud ¿Ya? Entonces había una serie de cosas que había prometido y no los va a poder cumplir producto de que el parlamento está poniendo las trabas a pesar de que tenga el apoyo de la sociedad dígame Martínez que está levantando la mano Te estás investigando hace un rato y sale de que Alessandri hizo harta reforma en el tema de la constitución de 1925 Efectivamente a eso vamos a llegar porque antes de la constitución del 25 acá estamos recién en el inicio del gobierno Arturo Alessandri para que tengamos en cuenta gobierna del año 20 hasta el año 25 ¿Ya? y al final de su gobierno va a pasar lo que usted justamente acaba de decir Martínez ahí va a hacer la redacción va a firmar la nueva constitución política ¿Ya? En este momento de la historia el país está regido por la constitución del año 1833 que se había establecido en el gobierno conservador ¿Ya? Donde está la figura de Portales Diego Portales ahí se había hecho esa constitución y en este momento de la historia 1920 todavía están con esa pero como dice Martínez en el año 25 se va a firmar la nueva constitución vamos a ver cuál es la historia de eso porque tenemos que entender cómo se llegó a eso ¿Ya? Mientras tanto al principio de los años 20 tenemos esta situación de que Alessandri no puede cumplir este programa y va a haber un descontento de la gente que lo había apoyado ¿Ya? Porque Alessandri proponía que se separara la iglesia del Estado ¿Ya? Mejoras en la justicia social reformas en cuanto a que haya contrato de trabajo que haya una serie de cosas que va a contribuir al trabajador a ver vamos a ver va dice pero él tenía ideales liberales claramente ideas liberales ¿Ya? Están como de alguna forma tratando de de oponerse al mundo conservador que quiere mantener los privilegios que siempre ha tenido los liberales en este periodo buscan de alguna forma tratar de de que por ejemplo la iglesia se dedique solamente al tema religioso ¿Ya? Que el Estado se haga cargo de los problemas reales y el mundo conservador a diferencia del liberal siempre ha querido mantener a la iglesia ahí al ladito ¿Ya? Cosa que después la constitución va a cambiar ¿Ya? Eso lo vamos a revisar entonces este es el panorama muchachos Alessandro vuelvo a repetir no puede gobernar producto de que el parlamento está obstruyendo está obstaculizando poniendo trabas a todo el programa de gobierno que él quería implementar hasta ahí muchachos ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se entiende este este panorama? Necesito que me vayan confirmando Maestro ¿Qué quería decir voto de censura? ¿Qué quiero decir voto de censura? ¿A eso está preguntando Riquelme? Ignacio eso estaba preguntando ¿Qué es lo que es el voto de censura? ¿Se fue parece Riquelme? Sí pero por eso pregunto Bueno No Maestro yo no he preguntado nada Ah no he preguntado nada ¿Quién había preguntado entonces de lo del voto de censura? Yo creo que lo tengo mala conexión Dios Díaz yo había preguntado eso ¿Jorge? Sí Maestro Ya mire le voy a explicar el voto de censura ¿Qué significa? Significa de alguna forma que por ejemplo frente a cualquier propuesta que quiera realizar en este caso Arturo Alessandri ¿Ya? Propuesta de de proyecto de ley ¿Ya? Finalmente los senadores y diputados deciden de que este proyecto como que no no respeta la constitución vigente de la época por lo tanto se hace un voto se hace un voto de censura para tratar de de obstaculizarlo tratar de alguna forma de dejarlo ahí que que no prospere que no avance ¿No? No sé si no entiende la explicación Sí, sí, entiendo No sé si no entiende Entonces, frente a toda la explicación que vimos, muchachos, sabemos ya que el Parlamento no está dejando gobernar a Arturo Alessandri, pero frente a esa situación igual hay un descontento social. La gente en el fondo sabe que Alessandri quiere cumplir, pero el Parlamento no está aprobando ninguna cosa para que avance el programa de gobierno que había cumplido o que había prometido en este caso. Alessandri había prometido una serie de cosas y estas no se están llevando a cabo por culpa de las trabas. Entonces, el movimiento obrero, el movimiento feminista y el movimiento universitario están descontentos. ¿Cómo la gente manifiesta un malestar? ¿A través de qué? Protesta. Exactamente. Protesta, huelga, marcha. Entonces, claro, el movimiento obrero es uno de los más perjudicados. Hay varias matanzas que se llevan a cabo producto de estas huelgas, de estas protestas. En este periodo hay una desaparición de la Federación de Obreros de Chile, ahí que se desaparece la FOCH. Es una Federación de Obreros de Chile que desaparece. Hay matanzas de San Gregorio, matanzas de La Coruña, mitines de hambre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y acá vemos el malestar social, vemos que la gente está descontenta porque Alessandri no está cumpliendo con el programa, pero no está cumpliendo por la culpa de los parlamentarios, porque él tiene toda la disposición de que sus proyectos avanzan. Pero la gente ya de alguna forma empieza a alterarse, la gente empieza de alguna forma a manifestar ya su desesperación frente a la situación y nos encontramos con esto. Recordar una cosa, en este año, en los años 20, todavía no existe la institución Carabineros de Chile. Martínez, ¿usted tiene el dato de cuándo se lleva a cabo la fundación de Carabineros de Chile? La verdad no tengo la más menor idea, pero sé que el nombre se le deriva por una sección de Napoleón que no entendió, creo, 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 creo. Muy bien. Vamos a preguntarle entonces a ver si hay alguien de los que está. Cadín, ¿cómo está? Franco Cadín. Hola, maestro. ¿Cómo está distinguido? ¿Y usted? Muy bien. Oiga, Franco, ¿usted tiene idea de cómo surgió Carabineros de Chile? ¿En qué momento de la historia? Sí que surgió en 1927, pero... Pero... No sabe cómo se dio. A ver, Martínez. ¿Aplicó Google Martínez, no? Ahora... A ver. Yo me acuerdo que era una rama de una parte del... Ahora que más o menos me acuerdo, creo que era un regimiento que sacaron del ejército y lo pusieron como seguridad pública, creo. Sí, tiene mucho que ver, efectivamente, ¿ya? Y claro, como dice Franco, también muy bien, en el año 27 se va a fundar Carabineros de Chile, ¿ya? En el año 27 se funda Carabineros y el protagonista de esta historia es Carlos Ibañez del Campo, ¿ya? Que, como dice bien ahí, que, como dice bien ahí, antiguamente, en este periodo, cuando estamos hablando del movimiento obrero, las matanzas que están llevándose a cabo, el ejército está a cargo acá, ¿ya? Todavía no había un organismo institucional que se preocupara del orden público solamente, ¿ya? Eso se va a llevar a cabo en el año 27, en adelante, ¿ya? Carabineros de Chile, que va a estar a cargo del problema interno que hay, el orden público, ¿ya? Entonces, efectivamente, como dice Martínez también, después se va, como que va a derivar en una rama especialmente que se dedique al tema público, al orden, ¿ya? Porque en este periodo que estamos viendo acá, y siglo, en el siglo XIX, desde 1800 hasta llegar a 1900, siempre, cuando hay cualquier dificultad pública, con respecto a alguna protesta, huelga o marcha, se envía al ejército, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo claro, ¿ya? Entonces, tanto el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, las federaciones de estudiantes de la Universidad de Chile, también, de alguna forma, son protagonistas de esta historia, de este malestar, marcha, protestas, ¿ya? Ellos están desconfiando totalmente de la clase política, especialmente de los parlamentarios que están poniendo las trabas a que avancen los proyectos de ley de Arturo Alessandro. Por lo tanto, los estudiantes están viendo que la reforma, con respecto a la educación que ellos estaban proponiendo, no se están llevando a cabo, y por eso también ahí se encuentran con una represión del Estado, y en este caso estamos hablando del ejército que se lleva, ¿ya? Todavía no existe carabinero. Entonces, las feministas lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que todos estos movimientos están descontentos, porque Arturo Alessandri les prometió de que se iban a llevar a cabo reformas, en cada movimiento iba a haber reformas que los van a beneficiar, y estas nos están llevando a cabo. Por eso el descontento general, ¿ya? Por eso tenemos finalmente estas revueltas, estas protestas, hay una agudización, se agudiza, se vuelve más fuerte el malestar de la sociedad. O sea, tenemos un problema social, ¿ya? Y además tenemos un problema político. Pregunta. A ver. Javiera Vergara, ¿cómo está Javiera Vergara? ¿Cómo está Javiera Vergara? ¿Cómo está Javiera Vergara? Sí, bien, ¿y usted? Muy bien, oiga, una pregunta más o menos para ver si usted tiene alguna idea. Estamos en el año 20, tenemos acá una crisis, hay un problema social muy fuerte, y también tenemos una crisis política. Frente a esa situación, ¿quién vendría a salvar el tema acá para tratar de mejorar lo que está sucediendo en Chile? ¿Quién de alguna forma podría intervenir? ¿Quién podría intervenir aquí para que esto de alguna forma mejore? Tenemos una crisis social, hay una crisis política, ¿quién podría intervenir aquí frente a esta situación? No, no sé. ¿No sabe? No, no sé. Bueno, vamos a ver ahora a quién se le puede ocurrir, a ver, no importa que no sepa, porque estamos acá explicando. A ver, Martínez, usted está levantando la mano nuevamente, Martínez, dígame, ¿quién podría? ¿Quién podría intervenir aquí? Claramente y efectivamente el Ejército va a intervenir, ¿ya? Como siempre se ha manifestado frente a cualquier problemática, el Ejército va a intervenir, ¿ya? Pero con lo que dice usted respecto a este movimiento nacional socialista, en este periodo todavía no está, ¿ya? No está protagonista este movimiento, ¿por qué? Porque recuerde que estamos en los años 20, ¿ya? Y recuerde que en Alemania, recién en los años 20, se está tratando de formar el movimiento nacional socialista, allá. Por lo tanto, acá se demora ese tema, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se va a manifestar este movimiento nacional socialista con C, acá en Chile? Se va a manifestar recién a partir de los años 30 en adelante, ¿ya? Entonces, faltan todavía más o menos como 10 años para este tema. Entonces, eso para que quede claro Martínez, ¿ya? Pero sí, tiene mucha razón con respecto a que el Ejército se va a manifestar. Y por eso estaba preguntando yo, para que entienda entonces, para que Javier ahí... Esa era más o menos la idea, que claro, cuando vemos una situación, ¿qué pasaría, por ejemplo, si vemos que el gobierno ya no puede más, los políticos no pueden más, y hay caos en las calles, claramente ahí tendría que actuar el Ejército, ¿ya? Entonces, esto es lo que vemos en este periodo. Y recordar, muchachos, que esto que estamos viendo, esta historia que estamos realizando, ocurrió ya hace 100 años atrás. Imagínense que es difícil de pensar para muchos, pero ya estamos a 2021, y estamos hablando acá de los años 20, 1920. Entonces, acá nos encontramos con la irrupción del mundo militar. Pero, antes de entrar a este tema, porque se va a cortar la transmisión, voy a dejar de... voy a dejar esta reunión, voy a cortar, y ustedes ingresan automáticamente para poder seguir con el tema, porque nos quedan 20 minutos, ¿ya? Así que voy a dejar de transmitir ahora. Todos los que están presentes, que tenemos 23, vuelvan automáticamente, por favor. Entonces, vamos a finalizar. Los espero automáticamente en otra reunión. Gracias. Gracias.